Primeramente tomamos la medida a la altura que queremos situar el techo o cielo raso, marcamos y ahora valiéndonos de un nivel vamos a transportar esta medida por todo el contorno de la habitación Muy bien, ahora vamos a colocar este ángulo alrededor de todo el cuarto por donde hemos marcado la línea la cual da la altura del techo o del cielo raso, sobre este ángulo es que se van a soportar los rieles que vamos a colocar de una pared a la otra Aquí vemos que en todo el contorno de la pared está colocado el ángulo Muy bien, ahora tomamos la medida desde este ángulo hasta el de la pared del otro costado que está allá y procedemos a cortar los travesaños que van a sostener después el techo Vamos a ver Estos son los travesaños que vamos a colocar uniendo una arista y la otra arista del otro fondo Entonces hay que cortarlos a la medida que ya hemos tomado, hemos cortado ya con las tijeras esta parte, continuamos cortando Y ahora vamos a unir la longitud que hace falta para lograr la medida final Y verificamos la medida Ahora, estando unido, le aseguramos con tornillos acá y en esta parte Ahora, colocamos aquí el tornillo Muy bien, hemos colocado ya nuestros rieles de un costado al otro Vamos a seguir colocando en el resto de la habitación con un intervalo de 42 cm uno del otro De esta manera, logramos que quede repartido en todo el techo de la habitación Para así tener una consistencia Tenemos que atornillar también a las cerchas que sostienen las tejas Las cuales van adheridas a las columnas de la pared Esto nos da una consistencia muy fuerte Con tornillos hemos adherido aquí a las cerchas Ahora, estos listones son los que vamos a colocar atornillándolos en los rieles Aquí vamos a colocar el primero Bueno, con este tornillo queda muy segura el listón Aquí colocaremos otro Pero primero vamos a cortar el otro listón Vemos que estos vienen muy descuadrados en las puntas, en los costados Entonces, por medio de esta colilladora Vamos a arreglarle y a tomar las medidas de cada listón Vemos que ha quedado a escuadra Ahora sí podemos colocarlo en el sitio que se requiere Colocamos la prensa de horca Un tornillo Y ya está Y así vamos colocando sucesivamente todos los listones Hasta lograr que toda la habitación quede con los listones Ahora tenemos que colocar en los orillos estos esquineros Allá en esa arista Tendremos que colocar el esquinero Por medio de puntillita de acero Y ahora debemos inmunizar la madera para que no le caiga gorgoja Por último Hemos hecho un envejecimiento a propósito Ya la pintura cada quien la escogerá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!